gente han llegado los funkos de la summer convention de este año 2024 que habré pillado pues eso que me han llegado parte de los funkopops de la summer convention de este año 2024 y digo parte porque no sólo he pedido a funkourope de hecho me he quedado sin algún funkopop importante en funkourope y lo mejor de todo que no sólo traigo funkos de esta summer convention os traigo un funkopop de marvel y si he vuelto a comprar marvel y estoy muy motivado pero eso yo os lo explicaré en otro vídeo y nada sólo queda cruzar los dedos y que vengan los funkopops en buen estado porque no quedan reemplazos están todos agotados así que vamos allá cajita que viene perfecta la verdad no trae ningún daño ningún golpe aparente no he encontrado nada y por aquí tampoco está por la etiqueta ahí no se aprecia nada al lío vale vale y vale ok primera pestaña segunda pestaña vamos con la tercera y la cuarta y bueno ahí podéis comprobar que viene una protección de tres así que se vienen tres funkopops apoyo la caja en la silla porque si sigo con la silla retiramos el pack de tres que viene ni que lado no trae ningún golpe la cajita que tiene ganas de darse una buena piña y vamos a chequear en primera instancia abro la caja ok y bueno creo que por delante vienen bien hay uno que tiene una esquina un poquito levantada pero en principio parecen bien volvemos a apoyar la caja y voy a empezar con el funkopop que primero se agotó ya lo tengo por aquí y deciros que es el funkopop que trae esa esquina ligeramente tocada esperemos que el resto venga todo bien personaje de un anime es un personaje femenino y este funkopop es especial de hecho es mi primer funkopop de este tipo porque este tipo es que tiene un olor particular al parecer tiene el pelo de color verde azulón y lleva como un estilo de parche o monóculo sabéis de quién estoy hablando porque yo no 3 2 1 y aquí tenemos a sugar de la summer convention de este año del 2024 personaje de one piece que desconozco y que es versión es centet la primera que tengo que quiere decir que tiene un olor peculiar si el primer funkopop que huele a algo que no sea caja de cartón ni plástico y antes de nada chequeamos esa esquina que vio un poquito así asá y el resto que vengan bien y gente deciros que no es una caja 10 de 10 le voy a dar un 9.5 sobre 10 trae tres detalles pequeñitos uno de ellos esta esquina que se está como deshaciendo la pintura pero os los muestro después en la otra cámara mejor porque si no aquí no lo vais a poder apreciar y bueno gente vamos con la cajita de sugar que ahora que la veo de cerca no es para tanto quizás la esquina que menos me gustaba era esta que si os fijáis la pintura se empieza como a deshacer o se empieza a despellejar y luego esta zona de aquí ha llevado un golpe ahí como podéis comprobar y está un poquito hundida a ver si planchando la se le va y bueno aquí arriba trae con un pequeño mordisquito pero es que eso es una chorrada y ya por ser tiquismiquis nivel dios en esta esquina se encuentra la caja ligeramente hundida pero vamos una auténtica chorrada y ahora que ya habéis visto esos pequeños desperfectos que son una chorrada vamos a chequear la tirada aquí la tenemos y deciros que aparece simplemente el mapa de one piece y la imagen de este funkopop de sugar que todavía desconozco no le he podido dar caña a one piece todavía y que dicho esto la sacamos de la caja y comprobamos a ver a qué huele porque todavía no sé a qué va a oler y aquí tenemos a sugar que la verdad que me gusta bastante este funkopop y eso que no controlo pero bueno me gusta bastante oler a algo vamos a probar gente huele genial huele como a fresa o a regaliz sí sí tiene un olor muy muy peculiar pero os prometo que dan ganas de comerse la dejo apartada no vayas a que le meta un bocado y vamos a hablar muy rápidamente de este personaje quién es sugar pues supuestamente pertenece a una tripulación de unos piratas que desconozco hasta el momento porque ya os dije que no he podido ver más one piece aún he terminado ayer de ver naruto los 500 capítulos sé que tiene una hermana y poquito más así que si controlas de este personaje déjamelo en comentarios y así sabré un poquito más lo que sí me da mucha curiosidad es esta corona que no sé por qué la lleva y como ya veis que apenas tengo idea de quién es este personaje vamos directamente a la review empezamos la review centrándonos en su cara ojos súper negros con cuatro pestañas cada uno el izquierdo lleva como ese tipo de parche monocular y luego si os fijáis en su lengua está sacando como si estuviese apreciando el sabor de esos arándanos que lleva en la cesta me encanta el color de su cabello es ese verde índigo o verde tirando azul clarito en cuanto a su indumentaria es un poco estrambótica lleva como esta capa como si fuese capelucita roja de hecho roja y a mayores trae estas orejitas como si fuesen de un osito que son rosas por el interior al igual que la zona interior de la capucha después viste un pequeño vestido o camisón blanco con lunares a juego con el color de su cabello y también lleva unas chanclas bastante básicas de las abiertas de color marrón en su mano derecha lleva un cesto con lo que parece ser arándanos o gominolas y con su mano izquierda se está poniendo las botas porque lleva unos cuantos en cuanto a la pose es bastante básica es una pose bastante kawaii rollo japonesa cuando se preparan para sacar alguna foto y bueno que me olvidaba de la corona y le da ese toque extra bastante cool y que he dicho esto le damos nota y que nota le damos a sugar o azúcar en castellano pues la verdad que como no conozco al personaje me voy a centrar más que nada en la parte visual del funk o pop y le voy a dar un 12.0 sobre 10 si me ha gustado bastante y tengo que decir que no me molaba nada el tema de un funk o pop con olor la verdad que era bastante escéptico pero hay que reconocer que huele muy bien tener cuidado si lo regaláis a un peque porque se lo puede comer y nada que vamos con el siguiente y bien seguimos con los especiales de la summer convention meto la mano por aquí ya lo tengo por aquí y decir que este es de los más esperados para mi colección funk o pop de un personaje masculino es bastante importante en su aldea de hecho es un kaze kage y con esta pista ya os lo he dicho todo se ven en 3 2 1 y aquí tenemos una nueva versión de gaara del desierto de esta summer convention del año 2024 y obviamente es de naruto shippuden y antes de nada ya sabéis lo que toca chequeamos esquinas que quiero quedarme tranquilito y gente 10 de 10 caja extremadamente perfecta de hecho el lacado de la caja brilla más de lo normal os muestro la tirada que aquí sí que aparecen funko pops que de ahí la verdad los tengo casi todos solo me faltaría kakuzu y la versión chase de este pedazo de gira lo sacamos de la caja hablamos muy brevemente de este personaje y luego lo comparamos con el que ya existía porque no sé si es exactamente el mismo molde o es muy similar así que vamos al libro y aquí tenemos a cara del desierto vaya brutalidad de funko pop la verdad que tenía muchísimas ganas y creo que el detalle nuevo de la arena le da mil vueltas alante quien es este personaje pues ahora que me ha acabado por fin naruto decir que es uno de mis personajes favoritos más que nada por su evolución de pasar a ser un niño apestado como naruto ha ido evolucionando hasta conseguir convertirse en el kaze kage de su aldea e incluso liderar cierta guerra que nos voy a desvelar y también poder llamar amigo a cierta persona en definitiva que no os quiero desvelar el anime que lo recomiendo 100% salvo por el relleno que me lo comí todo por eso tardé tanto pero bueno si le quitáis el relleno es 100% recomendable de los mejores animes que he visto en mi vida y aquí tenemos el molde antiguo que existe en versión metalizada pero que no lo tengo así que lo voy a sacar y lo comparamos con el nuevo y ahora que ya tenemos los dos funko pops fuera vamos a chequearlos en la review pues bien decir del molde que es muy parecido simplemente cambia la posición de las manos el youtube que está realizando luego decir del nuevo funko pop que no me gusta tanto el color del cabello quizás me guste más el tono oscuro del anterior funko pop en cuanto al tema de la arena el nuevo me parece una locura de hecho si os fijáis en el antiguo esto parece un truñaco de perro y esto arena de verdad en cuanto a los ojos si os fijáis en el nuevo los tiene ligeramente más pequeños que el anterior y detalle interesante si os fijáis en el botón que tiene en el cuello aquí se lo han pintado en el nuevo y en el antiguo no está pintado es del color de la chaqueta y decir de la pose que quizás sería más agresivo el nuevo funko pop y a mí me mola un poquito más aparece gran cantidad de arena en este no existía y en cuanto a la pose de las manos y de los pies parece un poquito más dinámico este nuevo funko pop he dicho esto a darle nota que no te le damos a cara del desierto no me lo pienso 13.0 sobre 10 me gusta mucho este funko pop y este personaje así que 13.0 sobre 10 y vamos a seguir y bueno como os dije al principio volvemos duros con mar y ya os digo que a pesar de haberme lo comprado porque me salió a un precio ridículo le tenía muchas ganas a este funko pop que os voy a mostrar después de esa crisis existencial que os explicaré en otro vídeo sobre los funko pop de marvel y de caja protectora que se pira volando ya tengo por aquí el funko pop y vamos con las pistas obviamente es personaje de marvel personaje masculino tiene apariencia de insecto y cada dos por tres le andan cambiando el traje y de hecho aquí se lo han cambiado sabéis de quién hablamos pues se vienen 3 2 1 y aquí tenemos a spider man bug ice armor vamos ojos de insecto armadura armadura de ojos de insecto de la winter no winter convention del año 2022 y bueno es de marvel número 1607 deciros que me ha salido regalado de precios 7 euritos por un funcazo que me parece el locurón así que por favor que me vengan bien las esquinas y el resto de la caja y gente deciros que no viene perfecta le voy a dar un 9.08.5 porque hay tres esquinas que no me terminan de convencer se empiezan a abrir y ya sabéis que soy súper tiquismiquis súper quisquilloso y bueno vamos con la caja que peor me ha llegado si nos fijamos por esta esquina se empieza a abrir por el lateral lo mismo parece estar ocurriendo en esta esquina inferior y aunque parezca una chorrada la esquina que más toque me da es esta de aquí que se abre por arriba al lado de la pestañita en fin os muestro la tirada que simplemente aparece el funko bob con este traje nuevo con esos ojos de insecto y una tirada del cómic debe de ser lo saco de la caja y lo chequeamos y gente vaya susto me he llevado pensé que me traía la peana rota más que nada porque los de marvel son babel head se les mueve la cabeza entonces lo agarré por la cabeza y pensé que estaba rota y bueno os explico brevemente el porqué de este traje y vamos al traje que aparece por primera vez en el cómic número 62 de spiderman diseñado más que nada porque el antiguo no servía en las condiciones climáticas que se estaban dando en esos momentos y es más que nada conocido por estos ojos que son estilo insecto que son los que le dan nombre al traje y decir también que es un traje diseñado para combatir al villano kim y que no he podido sacar mucha más información así que vamos a la review empezamos la review y deciros que me mola mucho ojos pequeñitos rojos y bastantes altones que se encuentran rodeados de esa sombra negra en forma de lágrima del anterior traje no se le puede apreciar ni la nariz ni la boca imagino porque será una máscara máscara de color blanca y gris con protecciones aquí en los oídos en cuanto al traje restante conserva la típica araña en el centro de su pecho que es de color rojo sobre ese fondo gris y blanco podemos apreciar también que parte del traje es de color azul oscuro que posee unas protecciones tanto en sus codos como en sus rodillas que son de color blanco al igual que sus protecciones de las plantas de los pies y en cuanto a la pose ojito al parecer se encuentra desplazándose en el aire lanzando una tela de araña con su mano izquierda de hecho tiene esa típica pose de la mano las piernas ligeramente recogidas hacia adelante para impulsarse como si estuviese columpiando en un columpio y lástima que no aparezca la tela de araña porque entonces quedaría genial y bueno lo de siempre la peana que no me gusta pero bueno que viene en perfectas condiciones y que dicho esto le damos nota que no te damos a spiderman con ojos de insecto no le doy la máxima porque le falta esa tela de araña que os comentaba pero si le voy a dar una nota alta un 12.0 sobre 10 la verdad que está muy currado y sólo me ha costado 7 euritos lástima lo de esa caja y antes de pasar al top de hoy os pido encarecidamente que participéis en esta nueva sección del canal en el que mostráis vuestras colecciones a través de ciertas preguntas que os voy formulando yo preguntas muy sencillas y muy divertidas de contestar si tenéis funko box y nada que me haría mucha ilusión de todo corazón y ahora sí vamos a por el top de hoy tercer puesto para spiderman ojos de insecto muy chulo para lo que me ha costado segundo puesto para sugar the one piece que hay que decir que me ha sorprendido gratamente además huele genial en primer lugar para mi kate kage favorito cara del desierto locura visual y que nada gente que si no estáis suscritos mirar qué caja me ha llegado de más funko box de esta summer convention de e fantasy página griega que apenas he pedido y bueno la he liado la he liado mucho porque bueno os lo explico en el siguiente episodio pero es una liada monumental nada que me despido nos vemos chicos adiós